Las virtudes, porque Él nos llamó, hermanos, a su luz admirable. Él tuvo misericordia de nosotros, hermanos, y por gracia somos salvos, hermanos, no por nuestras obras, sino por gracias a Él, hermanos, somos salvos. Y venimos aquí a adorarle, a expresar esa gratitud a Él, con esta alabanza que hay dentro de nuestros corazones, hermanos. Amén, hermanos, himno 194, para la gloria de nuestro Dios. Amén. Amén, gloria a Dios, santo es Jesús, hermanos. Amén, gloria a Dios. Amén. Todos que viven en tu alrededor, tus pensamientos están. Amén. 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 Amén.